Durante un recorrido lleno de gritos, disfraces, máscaras, payasos asesinos con motosierra, efectos especiales y sustos sorpresas, los amantes del terror disfrutan de esta inmersión macabra única en Colombia. Esta es la sexta versión del festival del terror que venimos haciendo año a año. Son recorridos de cerca de 35 minutos y donde la gente tiene una inmersión total en el terror con los personajes y las vivencias que están dentro de las casas. Cerca de 450 aterradores personajes y cinco casas del terror inspiradas en famosas películas hacen realidad todo el temor, fobia, suspenso y adrenalina más oscura. Cada personaje, cada escena, cada luz, cada cosa que está puesta dentro de las casas está diseñada para que uno se cumpla el objetivo que es asustar a nuestros visitantes y dos para que las personas salgan con un claro concepto de que es lo que estamos vendiendo, terror. Terror que deberán enfrentar atravesando por pasadizos macabros llenos de espantos, zombies hambrientos, payasos asesinos, demonios, entre otros personajes. La gente grita, de verdad se asusta, agarra al de al lado, lo jala, pide que por favor lo saquen, lloran. Quienes participan de los recorridos así describen su experiencia. Una es muy distinta, digamos la primera que uno entra que es uno de payasos, a uno le ponen unos lentes y con esos lentes como que las luces uno las ve más cerca, otras más lejos y como que los payasos a uno lo juegan despistado y tú no lo asustan. Desde que entré la experiencia es una nota porque toda la escenografía y lo que es la experiencia visual es demasiado tenebrosa, entonces creo que me impactó bastante. Realmente uno nunca los espera y cuando te sorprenden, de verdad asustan. Organizadores del festival se encuentran en la producción de Horror Factory, una nueva casa del terror que lanzarán en el 2022 y promete ser un completo espanto. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Gracias por ver el video.